Oh yeah, superstar singer, suanará esta lucha Jala mone, jala mone, jala mone Uchi nai karo rante, jati lila gori nai, gori nai Aray, la chan ki ka ya na lere ya mone La chan ki ka ya na lere ya mone Gora ga ya na lere ya tega meena io je boli na Tumari la cha tarra ueri ya to veo jure 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 Aray, ga ya na lere ya tega manjire е baanjire e baanji re ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!